Aquí estoy viendo que ha fallecido el diseñador italiano Roberto Cavalli por quebrantos de salud. El famoso modista italiano Firenze Roberto Cavalli falleció este viernes a los 83 años, informa Corrier de la Acera. De acuerdo con el medio, el diseñador de modas estaba enfermo desde hace algún tiempo, antes de su muerte. Ahora se pone más cara la ropa. Ahora que se va a poner buena la Cavalli. Ahora que esa ropa es cara de por sí normal. Pero qué lástima que siempre un fallecimiento es de pena. Ícono del estilo y el símbolo de la moda italiana. Tenía 83 años y nació, o sea, es italiano, nació en Italia. Ahí sí. Firenze, es de Florencia. Exactamente. Entonces, tras una larga enfermedad, luego de una famosa trayectoria como estilista, por más de cuatro décadas. Así que, conchale, la ropa de Roberto Cavalli siempre, y todo lo que tiene que ver, porque yo, bueno, yo tengo los accesorios. Los accesorios Cavalli son de los más vendidos. Y de los más finos. Es mucho, es mucho. De hecho, es más popular sus accesorios que su ropa. O sea, todo es popular, pero sí más las carteras, los bolsos. Los accesorios. Los accesorios Cavalli son... Uno A de la cosecha. Bueno, pues ahí está, ahí está. En paz descanse el maestro Roberto Cavalli. ¿Qué es lo que está pasando con William Levy y Elizabeth Gutiérrez? Que yo he visto que han vivido una relación digna de su profesión. Y es que a lo largo de más de 20 años, los famosos actores se han separado y reconciliado tantas veces que son incontables. O sea, los tipos... Ay, señores, pero esta vez parece que fue definitivo, porque ella dio una entrevista exclusiva a la revista Hola, hablando y llorando, diciendo que pues que sí, que ya... Afligida. Porque todas las veces que han terminado, bueno, terminan, como que no lo aceptan, como que sí, como que se dice, tú sabes, se dice, no sé qué, pero no lo han hecho como público. Y esta vez ya lo hizo público tanto ella y él salió a replicar varias de las cositas que ella dijo en la revista Hola, como que él tomaba mucho, que parece que se le pasa la mano con el trago y que cuando se le pasa la mano con el trago, él como que se inventan fantasías de que ella le es infiel y que incluso en los últimos meses, desde el mes de octubre hasta la fecha, tienen dos reportes policiales. Uno en el que la policía llegó y ella estaba escondida con su hija en unos arbustos del frente de la casa llorando, porque él parece que llegó como que pasado del tuqui-tuqui y sacó el arma que tenían en casa y le dijo, aquí tú tienes un hombre metido, tú tienes un hombre metido aquí y empezó a, tú sabes, como a mover el arma por toda la casa y a revisar la casa diciendo que ahí había un hombre metido. Ella lo que hizo fue que sacó a su niña y se fue y llamó a la policía. Eso es lo que ella declara a la revista Hola. Es para que ustedes vean que el corazón de la uña, la mano sabe el cuchillo. Sí, pero espérate. William Levy está buenísimo. Está muy bueno. Está muy bueno y ella es muy linda y es una familia muy bonita. ¿Y por qué no la dejan? Pero detrás de las puertas de la casa. ¿Pero es que la gente puede ser muy bonita? Detrás de las puertas, o sea, desde que pasan esa puerta de su intimidad, uno no sabe lo que pasa ahí adentro. Durante los 20 años de matrimonio que tuvieron, realmente nunca se imaginaron que ellos tenían este tipo de situación. Claro que sí, había una intermitencia, se dejaban y volvían, se dejaban y volvían. Incluso llegó hasta el punto de cuestionarse la dignidad de la pobre Elizabeth porque constantemente ella accedía a retornar sin saber cuál era la situación que estaba pasando internamente. Porque yo sentía también al momento de just ver la entrevista, ella luchó por su familia, ella luchó por permanecer con su familia, pero había un tema de que ella dejó de pensar primero en ella y pensaba entonces en William y obviamente ella tiene que pensar por sus hijos. Pero como mujer tú tienes que darte cuenta que no es sano y no va a ser sano ni siquiera para los niños que tú estés al lado de un hombre con esta circunstancia. No, y una mujer enamorada, el amor de su vida, pero dicen que tanto... El amor de su vida de uno, el amor de la vida de uno es uno mismo. Dicen que tanto da el cántaro, que hasta... O sea, que tanto llueve que hasta que el cántaro se rompe. Eso es lo que se rumora, es que a ver si hay una realidad. También en otros de los rumores también se dice que uno de los vecinos en una ocasión llamó a la policía porque se escuchaban los gritos en la casa a lo que William, a lo que William ahora sí, él declaró que no, que en la vez del cuento de lo de la pistola él no estaba tomado, sino que llegó a casa tarde de noche, como que escuchó unos ruidos raros y sintió que había alguien en la casa y lo hizo para proteger a su familia. O sea que aquí ustedes saben que todo el mundo tiene su versión de la historia. Tú sabes que ella dijo, Mentora, hace un rato que la policía llegó y que encontró a la esposa de William y a la niña en condición de una mata. Dicen que el tipo había llegado. Ay, yo me perdón, pero yo no sé ver el río de eso. Que el tipo había llegado, soltando, se vi, y llegó, dice, aquí hay otro hombre. Revisando el piso de arriba, ella estaba dormida en el sofá según los chismes, las informaciones y parte de lo que ella cuenta. Ah, pero William Levy, ¿qué le da? Parece que él tiene un problema con el... Ay, Dios, no. Con el codo. No, pues nada, ojalá. Mira, yo te voy a decir la verdad. Si tienen hijos, yo creo que por ahí debería empezar la decisión de Dehase. ¿Por qué? Porque a veces tú te quedas con tu pareja, ¿verdad? Porque tenemos hijos, creyendo que tú vas a cuidar a tu hijo, y al final lo que hace es que lo expone más. Se empeora la cosa. Claro, lo empeora. O sea que... Mira, hay un dicho que dice, yo necesito papás felices, no juntos. Ahí está, papás felices, no juntos. Miren, una pregunta. Dígala. ¿Ustedes soportan otro podcast? ¿De quién o de qué? No, les pregunto. No, no, no. Bueno, yo en verdad, yo soporto todo lo que pongan, porque yo no lo veo. Yo tengo lo mío seleccionado, lo que yo veo. Tú, tú, por ejemplo, Carmencita, ¿tú soportas otro podcast? Depende, tendría que ser un contenido muy bueno y muy diferente, porque otro podcast más de chisme, de que una le quitó la mujer a la otra, que el marido, que tú, que yo, ya yo no aguanto. Otro podcast más de vida sana y fitness, tampoco aguanto. Que a mí me vuelven a decir que no coma pan, que no coma arroz, que no como... Que tampoco puedo tomar jugo verde, porque también la lechuca cae mal, el pollo cae mal. O sea, ya llega un momento en que uno tiene que beber agua, entonces el agua es mala. Exacto. O sea, ya tantos podcasts lo van a parar a uno a loco. Nelfa, ¿tú soportas otro podcast? Yo no consumo eso. No, pero aunque no lo consumas, por ejemplo... Yo lo consumo dependiendo de la figura que sea. Pero yo no me siento, di que, a ver el podcast por YouTube o escucharlo, di que, en Spotify. Yo como que no sé. Bueno, pues le cuento que la periodista y presentadora de televisión dominicana, Mariela Encarnación, va a comenzar una nueva etapa en su carrera profesional con la presentación de un nuevo podcast llamado... ¿Mariela Encarnación? ¿Hace mismo ya? ¿Se llama así? Oh, Mariela, sí, Mariela. Mariela Encarnación. Muy buena. Muy dura. ¿Con qué tema? Bueno, habría que ver, aquí no lo dice, pero... Ella lo va a hacer, es un podcast basado en la felicidad. O sea, es un podcast que va a hablar acerca de cómo ser feliz en la vida y no necesariamente entrevistando gente y no sé el número de cosas. Yo quiero ir a hablar de la felicidad. ¿Cómo así? ¿Qué tú dirías? Yo soy feliz. Está bien, ¿cómo es feliz Mentor 30? Yo soy feliz. ¿Pero cómo? Para ayudar, ¿no? Porque nosotros queremos ser felices. Cuando me inviten para ser poca, yo voy a dar un par de estas. Tú vas a dar un par de los. Y si no estoy feliz, compro mi felicidad. ¿Cómo tú la compras? Tú sabes. Pues la adquiero. Tú viste que en estos días se hizo viral Sofía Vergara porque la hicieron en una entrevista y le preguntaron, Sofía, ¿qué te hace feliz? Y ella dijo, el dinero... Es verdad, es verdad. Yo creo que... Yo desde que no tengo un peso estoy aburrido. Yo también, estoy quillado y me muerejilla de todo. Pero cuando tengo mi dinero... Dicen que el dinero no da la felicidad, pero bastante que la facilita. Te dejo una esquina, pero yo creo que sí. Mira, vi a Cardi B escuchando la música de Yailin. ¿De verdad? Del álbum nuevo. ¿De verdad? ¿Y cómo le viste la cara? No, lo vi bailando y yo apoyando un tema nuevo. Sería bueno que... Que colaboraran. Ay, Cardi B se quillo feo en estos días. Que diera una colaboración buena. O sea, perdón, Yailin se me pareció mucho a Cardi B en el video que le hicimos el análisis en la asamblea. Oh, sí, está fresco. Sí, está fresco. Está atrevido. Está muy fresco. O sea que nada, ojalá hice de una colaboración ahí entre Cardi B. Cardi B dice que yo feo en estos días porque que no lo dijeron mexicanas, que lo estaban comparando parece que en una... Ah, sí, que le dijeron mexicanas. Plataformas. Y dijo, yo soy dominicana, eh. Ah, defendiendo su patria, no, así, está bien. Oh, oh, oh. Bien ahí. Por eso salió ahí escuchando a su Yailin. La Cardi, la Cardi, como debe ser. Ahí estuvo la facultad del chisme, picadita, como siempre. Mira, vieron que el logo de Karol G va a estar en las camisetas de la FC de Barcelona. Oh, wow. El corazoncito, en el medio, a los amantes del fútbol, señor, pero Karol G se ha dado grande. Es una nueva colaboración. Se ha dado grande. Va a estar siempre por debajo de Bad Bunny, pero se ha dado grande. No, ¿cómo sí? Lo ha logrado, sí, lo ha logrado. Por debajo de Bad Bunny. Parece que las artes colombianas tienen cercanía con el Barcelona FC Shakira Piqué y ahora Karol G. Bueno, Shakira no le fue bien, Karol, oíste. Mira los ejemplos, more. No, pero duró bastantes años, le fue bien. Salió con una deuda. No, todo dura. Ay, con la vecina de suegra y la deuda de Hacienda. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Por qué salió? Bueno, pero por lo menos ya la muere no llora. Pero qué bueno que Karol G da ese paso. Bueno. Es bacano. Es un nivel de promo. Es un nivel de promo. Duro. Para un artista latino es un durísimo, un fútbol club europeo. Bueno, pues ahí está la facultad del chisme por la bacana 105.7, la universidad de la calle. No te despegues de tu radio que volvemos con más. Facultad del chisme. La UCA. Recibe.